Ok, ellos vienen a ser desafiados disque por un bajo, un instrumento electrónico, ¿no? Con un piano, que son instrumentos que se divorcian de la estructura que ellos manejan. Pero no les importa. ¿Por qué? Porque se llaman Gaitan Buu. Y la gala de Gaitan Buu siempre genera mucha expectativa, ¿no? Por el montaje sobre todo, todo tan exótico, ¿no, Connie? ¿No te parece? Están divinos, además la ropa está súper llamativa, súper colorida. Pero a nombre de toda la categoría quiero mandarle un saludo muy grande a los chicos de Impacto, que se les extraña mucho, ¿o no? ¿Cómo es? ¡Tijo! Hay tijo y que nos quedamos sin conocer al Burri. ¿No lo conocí? Ah, ahora tiene que conocer al Burri, ya se fue el tijo, ahora viene el Burri. Ah, pero el Burri está acá, ¿sí? Sí, soy yo. Es un misterio también. Viene a veces al canal. Ah, vea pues, viene de vez en cuando a visitarlos, a ver. Porque está pelado ya, entonces no puede entrar acá a tijo. Está pelado, no entendí que está pelado. O sea, que no tiene plata. Ah, sí, claro, tocaría pagarle lo del bus y toda la cosa. Bueno, muchachos, ustedes que son tan alegres y Bogotá que está como tan frita, ¿qué es lo que más se extrañan de la tierra allá del Carmen? Las salidas. ¿Las qué? Las salidas. ¿Por qué? ¿Para pasar la tarde allá al lado del mar o qué? El paso aguacate. ¿El paso aguacate? Es una fruta. Ah, el pedazo de aguacate. ¿Qué tal que digo? ¿Y tú? Me extraño el suero con la yuca. Rico, eso sí. Chicos, por favor, contágenos de mucha felicidad y lúzcanse allá en Tarima, que les vaya muy, muy bien. Hombre, los chicos de Gaitan Buu también han trabajado muy, muy fuertemente por esta gala. Véanlos. La canción se llama... Tamarindo seco. Tamarindo seco, se le caen las hojas. Esa canción genera mucha alegría porque esa canción es de carnaval. Luego se maneja la mata de Javilla, así se maneja la mujer de Barranquilla. El vestuario va a aludir también al carnaval. Van a ver muchos colores, que es lo que los está identificando a ustedes, el colorido que tienen para darle alegría, como es la música. Ese espaciecito, perdón que pare ahí, ese pedacito es para ti. O sea, en vez de un clarinete, vas tú con la gaita. Una parte de la canción dice que yo te lo toco con los pies, que yo te lo toco con el clarinete, entonces viene una parte del clarinete, entonces no le vamos a dar clarinete, sino le vamos a una parte de gaita. Vamos a conseguirnos un bajista y un pianista. Y van a demostrar ellos que ni el bajo lo va a sujecionar, y mucho bueno el piano, todo lo contrario, que van a ser socios de ese colectivo. Pues yo me he puesto a pensar que con esa canción sé que nos vamos a ganar al público, ya que es una canción muy reconocida del Joe Arroyo, la cantan en muchas partes, y pues yo sé que le vamos a transmitir mucha alegría al público, y si el cama llega muy lejos.